El líder nacional del movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Salomón Jara, candidato a gobernador por aquel partido, ganará los comicios del 5 de junio. El tabasqueño afirmó que la sociedad está harta de monarquías y personas que se han enriquecido a costa de los recursos económicos y naturales de la entidad. De esa forma, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México hizo alusión al abanderado priista Alejandro Murat Hinojosa y al aspirante de la coalición PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias. Morena va a ganar la gobernatura de Oaxaca porque es la mejor opción, la mejor alternativa, el mejor camino para Oaxaca. Ya basta de que sean los mismos los que dominen y se roben el presupuesto de Oaxaca. Es realmente ofensivo que Murat quiera dejar a su hijo o que Diódoro quiera dejar a su hijo político con el apoyo de Gavino, porque el candidato del PAN y del PRD es hijo político de Diódoro y también protegido de Gavino. Oaxaca merece un mejor destino, su pueblo merece un mejor destino. Ya hace falta un verdadero cambio y la opción, la alternativa es Salomón Jara. Es una gente honesta, que es una gente con buenos sentimientos, una gente que viene de abajo, un oaxaqueño con muchos deseos de ayudar y se va a aplicar un programa de transformación para Oaxaca. López Obrador aseguró que alguien que quiera a Oaxaca será incapaz de votar el próximo 5 de junio, tanto por el PRI como por la alianza PAN-PRD. Eso no es cierto, las encuestas están cuchareadas, son las encuestas que hace Murat, son las encuestas que hace Gavino, son las encuestas que hace Diódoro para ayudar a sus candidatos, pero los oaxaqueños están muy despiertos, muy avispados. El que vote por ellos va a dejar de manifiesto con todo respeto que le gusta la mala vida, que le gusta el masoquismo. ¿Cómo votar a estas alturas por el PRI o por el PAN? La verdad, con un poco de luz en la frente, no se puede votar por los que han empobrecido al pueblo, por los que están destruyendo al país, por los que están dedicados a saquear a México. Sin embargo, Obrador se negó a opinar sobre la postulación de Benjamín Robles Montoya por el Partido del Trabajo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.